Amados hermanos, Dios me los bendiga. En esta hora quiero compartirles un testimonio por la gracia de Dios Padre, de nuestra hermanita Luisa Fernanda, que ella había venido siendo atormentada por unos demonios. Ella no podía dormir porque había sombras, había un hombre allí que no le daba a dormir y llegaba por la noche y le asustaba. Entonces la tía supo que aquí había una iglesia de poder que hacía milagro. Entonces se contactó con el pastor Nelson Solís y luego el pastor Nelson fue a orar por ella con el pañuelo de nuestro pastor principal y luego ella fue liberada y ya ella le da gracia a Dios. La tía también le da gracia a Dios porque ella ya puede dormir tranquila, ya fue liberada y ya ella está viniendo a la iglesia, ya lleva un mes, ya está viniendo a la iglesia. Ella es nuestra hermanita Luisa Fernanda para la gloria de Dios y por el gran poder que Dios le ha dado a nuestro pastor principal. Le damos muchas gracias al Señor. Este es nuestro testimonio, hermano. Gracias.